Esto es Chiapas a Diario, un espacio informativo del diario de Chiapas, bajo la conducción de Gerardo Toledo Coutinho, experiencia en periodismo informativo, ahora en radio. Todos los sucesos que hacen historia, los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a Diario, la escena global de la información. Así es, muy buenas tardes a todos allá en el estudio para informarles que en este constante devenir que mantienen los grandes personajes de la política de los diferentes institutos políticos en la entidad. El día de hoy platicamos con Mónica Arreola Gordillo, ella es diputada local de la Asamblea del Distrito Federal por el Partido Nueva Alianza. En este trabajo constante de apoyo a los candidatos del Partido Nueva Alianza, dijo que ayer sostuvo un encuentro ya con la dirigencia estatal, con los abanderados propuestos por el Partido Nueva Alianza y el día de hoy también estará acompañando a algunos de ellos en sus recorridos. Dentro de las expectativas que tiene el Partido Nueva Alianza para esta jornada electoral, destaca el incrementar el número de votos recibidos, así como el número de representantes populares a obtener en este proceso venidero. Sobre esta práctica de alianza con el PRD y el PAN, la diputada local por el Distrito Federal, Mónica Arreola Gordillo, destacó que esta podría ser una prueba para intentar ir y repetir en el 2012 cuando en Chiapas se busque y se ponga en juego la gobernatura del Estado a elección popular. Pero dijo, esto no será un hecho antes de analizar cómo les va el próximo domingo. Para Chiapas a diario informó Tomás Aguilar.